Gracias, buenas tardes, saludo en estos momentos con el reporte de movilidad como es costumbre a inicio de semana en Noticias Telepetróleo. Me acompaña el oficial 2, Eliezer Fuentes de la Inspección de Tránsito y Transporte. Oficial, bienvenido y cuéntenos cuál fue el balance del fin de semana. Gracias, Pablo, un cordial saludo. Sí, este fin de semana se elaboraron 111 comparendos, se inmovilizaron 60 vehículos, se presentaron 8 accidentes de tránsito donde vieron 8 personas involucradas. Bueno, en este caso, ¿en qué temas se presentaron estos accidentes? ¿Por qué razones? Y pues también incrementó el número de accidentados. La desobediencia a las señales y a todo tipo de contravención que hay en el código es el pan nuestro de cada día por parte de los conductores de motocicletas y vehículos en general. de anotar de que se están haciendo los respectivos operativos nocturnos con nuestras unidades y las unidades con el apoyo de la Policía Nacional. Bueno, cuéntenos un poco sobre, ya empiezan esta semana otra vez los operativos, recordarle a la gente que ya las sanciones son económicas en el tema del decreto 114. Por supuesto, el 114 ya está caminando, ya se está siendo ejecutado por parte de nuestras unidades, por eso le solicitamos a aquellos motociclistas que su núcleo familiar es el que debe de ir en sus motocicletas, padres, madres, hijos, hermanos, esposas. De igual manera, le solicitamos a aquellas personas que están prestando ese servicio que no es autorizado, que es transporte informal, que se acuajan al decreto y que miremos las cosas desde otro punto de vista para que así no tengan inconvenientes económicos en la inmovilización de sus vehículos. ¿Cómo se escogen los sitios donde ustedes adelantan estos operativos oficiales? Nosotros estamos efectuando en varios puntos estratégicos por donde, si bien es cierto, hemos estado, volvemos y ellos vuelven y pasan y hacen cualquier piruetas para evadir la presencia de nosotros. Y es de ahí donde nosotros le cerramos el paso a los señores mototaxistas para que nos sigan prestando ese servicio. Bueno, oficial, muchas gracias por este reporte, entonces, que entregan las autoridades al inicio de semana y también sobre lo que fue la movilidad en Barranca Bermeja durante el fin de semana. Información por el momento. Me despido con las imágenes de estos operativos que se adelantan en la Carrera 14 aquí en Barranca Bermeja. Buenas tardes.